Pero tú no ibas al quinto. Ya no agrietas más botones, deja que llegue el doce. Esa no está desde ahí. Espera. Ya está, ya está, ya está. Buenas a ti. Esta se te enloveno. Vale, no pulses más. Déjame. Eres tú. Déjame a mí. No te creo. Vale, buena suerte. Gracias. ¿Qué piso más? Fáltate. Cu, quédale que te explote un grano en la espalda. No será capaz. Hola. Hola. No va a hacerlo, está buena. Hazlo, Cu. No trajes colegas. No puedo, es muy guapa. Somos un programa de cámara oculta. Gracias, ya es que me gusta mucho. Ya es, chale, es un trasto. Hay una cámara aquí, otra allí. Lo de perder el relativo para que tengo su número de teléfono. ¿Es su teléfono de verdad? Déjame verlo, déjame verlo.